¡Suscríbete y activa la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ningún video nuevo! ¡Hola Foxy's y Foxas! ¡Mangles y Manglos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! A mi video de Top 7 animatrónicos más odiados de Ultimate Custom Night le fue bastante bien, y con ir bastante bien me refiero a que literalmente es el tercer video más visto de mi canal. Y es por eso que hoy te traigo Top 10 animatrónicos más aterradores de toda la saga de Five Nights at Freddy's. Sin más introducción, empecemos con el video. Golden Freddy es un animatrónico que actualmente no da tanto miedo, por eso está en el último puesto. Sin embargo, cuando recién había salido el primer FNAF, este animatrónico había tomado por sorpresa a muchos, ya que es el más raro del primer juego, nadie se esperara que apareciera misteriosamente adentro de la oficina, y además, nadie sabía cómo evitarlo, por eso está en este Top. Creo que todos estamos de acuerdo en que Blush Trap da bastante miedo la primera vez que lo vemos. Sin embargo, como es un animatrónico bastante secundario y aparece muy poco en el juego, decide ponerlo en un puesto bastante alto. Y no tengo mucho más que decir sobre este animatrónico, pasemos con el siguiente, supongo. Con Nightmare Balloon Boy nos pasa exactamente lo mismo que con Blush Trap, solo que Nightmare Balloon Boy da mucho más miedo, por eso está un puesto más alto que Blush Trap. Creo que todos estamos de acuerdo en que Blush Trap es un animatrónico bastante escalofriante, solo miren esa cara. Sin embargo, más allá de eso, no tengo mucho más que decir del animatrónico, solo era por eso, su apariencia. Baby está en este puesto no tanto por su apariencia o su jumpscare, sino más bien por lo que puede hacer, ya que ella fue diseñada para poder literalmente agarrar niños y tragárselos por el estómago, para que ahí adentro mueran desangrados lenta y dolorosamente. A diferencia de Baby, Valora está en este puesto más que nada por su apariencia, ya que, aunque su apariencia en el escenario no es tan aterradora, cuando hace su jumpscare, todo cambia. Use Nightmare Foxy en este puesto porque es un animatrónico que además de dar bastante miedo con esos dientes y esa lengua que al final no fue incluida, maldito Scott, muchas veces se nos pasa por alto revisar su armario, y es por eso que está en este top. Y este animatrónico estaría más alto si no fuera porque hay animatrónicos que son aún más aterradores. Ya sé lo que están pensando, Bonnie no da nada de miedo. Pero no estoy hablando de Bonnie en su estado natural, estoy hablando de Bonnie cuando se pone en la cámara... Bueno, no me acuerdo qué cámara era, la voy a poner en pantalla. Con esa mirada y esa expresión, creo que es el animatrónico que más miedo da de todo FNAF 1. Nightmare Fredbear es uno de los animatrónicos que más miedo da de FNAF 4, el juego que a la vez es el juego que más miedo da de todos los FNAF, ya que en la quinta noche, o en la sexta, no me acuerdo cuál, él es el único animatrónico que aparece en toda la noche, apareciendo en la cama, en el armario de Foxy y en las dos puertas, además de, obviamente, esa apariencia que tiene. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que Helpy, indudablemente, es el animatrónico que más miedo da en todo el juego. Su nombre lo dice todo, Nightmare, pesadilla. Este animatrónico es bastante similar a Nightmare Fredbear, pero este animatrónico da mucho más miedo. Miren esos ojos. Así que por eso está en el primer puesto. Antes de terminar el video, les quería comentar que me abrí un canal secundario, donde voy a andar subiendo muchos videos, y no solamente de FNAF. Así que si les interesa, vayan al enlace que está en la descripción, o directamente vayan a la tarjeta que les está apareciendo arriba a la derecha en pantalla. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video, y por favor no se olviden de activar la campanita donde dice Todas, para que YouTube les avise de todos los videos, y no solo de algunos de los que quiere, porque todo el buenismo funciona. Y no se olviden de que estoy haciendo un sorteo, donde va a haber 5 ganadores, de los cuales solo están participando 4, así que por favor vayan ahí, participen, es gratis. Bueno, sin mucho más que decir, nos vemos en el próximo video, y suscríbanse porque si no pasa lo que van a ver a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!